Música ¿Tú conoces lo que es el bullying? No ¿No sabes lo que es el bullying? Mira, te voy a platicar rápidamente qué es el bullying El bullying es cuando te molestan, cuando te acosan tus compañeros Cuando te empiezan a decir apodos, groserías, todo eso ¿Nunca te han hecho eso? ¿Nunca te han molestado? No Sí te han molestado, mira, entonces tú te lo vas a comentar a mami Y mami te va a apoyar Lamentablemente, estas escenas son el pan de todos los días en las escuelas de nuestro país Las estadísticas ubican a México en primer lugar en acoso escolar e infantil Emanuel Ledesma forma parte de los casos del bullying escolar Por eso ahora, a través del humor, comparte su experiencia ¿En qué momento te cae a ti el 20 de que a través de la risa, a través de un espectáculo de payasos Puedas convencer, puedas transmitir un mensaje para prevenir este maltrato? Mira, yo te voy a platicar rápidamente Yo hace tiempo sufrí de lo que se llama el bullying De ahí se deriva Lo viviste en carne propia En carne propia De ahí se deriva Que yo dije ¿Por qué no hacer sonreír a personas que lo necesitan? Es un ejemplo Tú ves a una persona de la calle Que está agachada Que está así, sin querer comer, sin querer hacer nada O bien tú vas a una escuela pública O bien particular Tú ya lo detectas Y tú ya lo detectas En lo personal yo ya lo detecto ¿Por qué? Porque una persona se coroba Así estabas tú Exactamente Los daños físicos y psicológicos que producen en los niños Tienen consecuencias muy lamentables A sus ocho años, Hugo conoce muy bien el tema Me pegaron y me andaban insultando y molestando Me andaban diciendo que solo molestaba y que me veía muy feo y alqueroso Así me andaban diciendo los niños La tarea no es fácil Pero a todos nos toca poner nuestro granito de arena Lo que hacemos en casa, tanto mi esposa como yo Es hablar con ella para decirle que no se pega No se discrimina No se hace nada a los compañeros Por un lado, para que ella no lo haga También se trata de erradicar viejas prácticas Que fomentan la denigración de las mujeres En México ahorita el machismo es muy ascendrado Y eso da pauta a un bullying de género Y los niños desde pequeños piensan que eso es natural El que haya un bullying Ellos no saben lo que es un bullying Pero el hecho de que se han agredido Sobre todo el padre a la madre Lo ven como una normalidad y no lo es Es algo mal O sea, mal encausado El tamaño de las agresiones escolares sigue en aumento Por eso, Copetazo seguirá tocando las puertas de las escuelas Para dar su mensaje Yo soy un ser humano Mi nombre es Emanuel Ledesma Y en verdad quisiera apoyarlos a ustedes Que se sientan protegidos Y quiero que sepan la última cosa Que ustedes en verdad necesitan sacar una sonrisa Porque no están solos Están con Dios En cómo van a poner un alto En decirle a sus papis Papi, mami, me están molestando En la escuela me dicen así En la escuela esto, ok Entonces tú, a ver, dime Si me aprendices algo Si yo te estoy molestando ¿A quién le vas a decir? A mi mamá ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Que me estás molestando Y que no me dejas en paz Exactamente Datos oficiales revelan Que el bullying en México No solamente es preocupante Sino alarmante Ya que el 60% De los suicidios infantiles Son originados Por este lamentable fenómeno Reportó para SPR Noticias Ricardo Contreras